Hola amigos, ¿cómo están? Qué grato es para nosotros compartir con ustedes este espacio, Bienestar. Aquí queremos compartir realmente temas que hacen a conocer cómo funciona nuestro organismo, qué cosa es conveniente para cuidar la salud, qué cosa nos puede llegar a hacer daño. Y ustedes son los invitados especiales. Nosotros queremos compartir esto para el bienestar de ustedes. Entonces, como vamos a acostumbrar, y esto se va a repetir periódicamente, traemos siempre invitados de mucha calidad con temas a tratar que son verdaderos puntos importantes. El tema de hoy es verdaderamente como para tenerlo muy en cuenta, como para atenderlo. La carne forma parte de nuestra alimentación habitual. ¿Es conveniente? ¿Qué tenemos que hacer con ella? ¿Cómo podemos elegir? Bernard Jensen, médico contemporáneo, dijo en algún momento, la sabiduría es la capacidad de descubrir una alternativa. Sí, muchas veces hay alternativas que significan hacer un cambio para tener una vida saludable. De todos los alimentos que se obtienen en los animales y plantas, la carne es el que mayor valoración y apreciación alcanza en los mercados. Y paradójicamente, también es uno de los alimentos más evitados y que más polémicas atrae. Aunque la carne aporta muchas proteínas en las comidas, muchos de sus componentes terminan siendo contraproducentes para la salud integral. Hoy, los inconvenientes de la carne que preocupan son los derivados de la ganadería intensiva en granjas, hormonas para el engorde rápido, antibióticos, sedantes contra el estrés y otras sustancias químicas que llegan al organismo humano por medio del consumo de la carne. Otro aspecto con el consumo de la carne es el gran contenido de grasa que contiene. Junto con el tabaco, el estrés y el sedentarismo, es responsable del aumento del colesterol en sangre. El colesterol se deposita en las paredes de las arterias, bloqueando el correcto flujo de sangre, lo cual es la principal causa de infartos, de trombosis cerebrales y de la falta de irrigación sanguínea en las extremidades. Bien, nuestros puntos de contacto tienen la finalidad de que usted tiene alguna duda acerca de las cosas que aquí se presentan, quiere comunicarse con nosotros, estamos encantados de recibir su pregunta. Lo puede hacer a través de las redes informativas, también de nuestra página web, todo lo tiene en pantalla, no deje de utilizarlo, nos encanta comunicarnos con ustedes. Y por supuesto, como ya les hemos mencionado, siempre tenemos invitados de mucha calidad para compartir la reflexión sobre estos temas. Hoy vamos a tener un panel grande, integrado por la odontóloga Carla Mariana Nasser, el infectólogo Dr. Haroldo Rojas y el oncólogo Dr. Carlos Previale. Pero con nosotros, el invitado especial que está con nosotros, el Dr. Jorge Pamplona Roger. ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal? Encantado. Qué gusto realmente poder compartir contigo y con todas las cosas que tienes para nuestros televidentes. Quiero decirles que el Dr. Jorge Pamplona Roger es un médico español, un médico especialista en nutrición, un médico cirujano, un hombre de una vasta experiencia y además un escritor también con numerosas publicaciones que hacen no solo al tema que hoy va a tratar, sino a muchos otros temas. Estamos muy contentos de que estés con nosotros, Jorge. Gracias. En realidad, el tema ya lo hemos presentado, la carne. Sé que tiene muchas cosas para decirnos a propósito de este tema. ¿Estamos verdaderamente diseñados para la carne nosotros? Pregunta interesante la que me planteas. ¿Realmente podemos comer carne? La experiencia lo demuestra. Podemos comerla. La otra cosa es si debemos comerla. El diseño en nuestro cuerpo, el diseño anatómico y fisiológico, es resultado de una planificación. Es un diseño inteligente. Cuesta mucho creer que nuestro cuerpo se haya podido formar con toda su vasta complejidad por mecanismos de azar, de prueba y error, de mutaciones. Nosotros creemos que realmente hay un diseño inteligente en nuestro cuerpo y en nuestra fisiología. Y creemos que hay unos alimentos idóneos. No todo alimento, aunque lo podamos comer, es idóneo. Tenemos una alimentación prefijada, específica. No cualquier alimento nos va a hacer bien, aunque lo podamos incluso digerir. Y este sería el caso de la carne. Interesante la reflexión. Muchas veces nosotros no estamos inclinados a pensar en la maravilla que el diseñador, el gran diseñador, ha hecho con nuestro cuerpo. Estamos diseñados de una manera, como él bien lo ha expresado, inteligente. Veamos lo que nuestra odontóloga, la doctora Carla Mariana Nasser, dice a propósito de nuestra dentadura, por ejemplo. Bueno, si hablamos de diseño, podemos comparar las dentaduras de los seres carnívoros y de los omnívoros. El ser humano tiene una combinación, se podría decir. Tiene tanto incisivos para cortar, caninos para desgarrar y molares para moler. Entonces, podríamos estar hablando de una dieta mixta en cuanto a la dentadura del ser humano. No se encuentra apto, pero la dentadura se ha adecuado a la alimentación carnívora. Bien, hemos visto la apreciación sobre lo que es el diseño de la primera estación del proceso digestivo. Pero respecto de nuestro intestino, ¿está también diseñado como para tener una alimentación carnívora? Nuestro intestino tolera y puede digerir la carne, pero creemos que no está diseñado para utilizar la carne como alimento principal. En los animales herbívoros el intestino es largo, tiene una serie de enzimas digestivos. En los animales carnívoros el intestino es corto, más corto que el nuestro. Si el intestino de un carnívoro, digamos un lobo o un león, fuera largo, el animal no sobreviviría porque se autointoxicaría. La digestión de la carne produce sustancias tóxicas, putrefacción. El intestino del carnívoro necesita ser precisamente corto para no dar lugar a la putrefacción de la carne. Nuestro intestino es intermedio, ni tan largo como el de un herbívoro, ni tan corto como el de un carnívoro. Por ejemplo, esto significaría, al apreciar estas dificultades que nosotros podemos tener con el diseño de nuestro intestino cuando ingerimos carne, ¿esto atraería o provocaría o sería un factor de riesgo para contraer determinadas enfermedades, como por ejemplo el cáncer? Pues sí, hay una relación directa entre el consumo de carne y el cáncer, especialmente el cáncer de colon. Nuestro intestino, que tolera la carne pero que no está diseñado para utilizarla como alimento principal, nuestro intestino sufre procesos de putrefacción, de descomposición de las proteínas cárnicas y de los ingredientes tóxicos de la carne, de manera que eso pasa a la sangre y produce una intoxicación interna. Eso ocurre especialmente cuando hay constipación. Así que lo peor que puede hacer un constipado, estreñido como decimos también, es comer carne, porque le va a perjudicar más a alguien que tiene un hábito intestinal regular. Cuántas cosas que tenemos por aprender, ¿eh? Enseguida volvemos. Cuántas cosas que tenemos por aprender, ¿eh? 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 Gracias.